¿Qué es el objetivo de confundirte? Por eso es que yo no me canso de agradecerle al pueblo todo el apoyo, compadre, todo el apoyo que nos han dado. Toda la actitud, miren, en el Banco Central de Venezuela, como estaban las 72 horas ya corriendo, en el Banco Central de Venezuela, vinieron un grupo grande de personas. La prioridad fue atender a los pensionados y a nuestros viejitos. Se atendieron más de 11 mil personas, una cifra modesta, digo yo, que quedaron rezagados y querían depositar su dinero. El promedio de depósito por persona natural, o sea, por individual, por una persona común, fue de 100 mil bolívares más o menos. Y el promedio por empresa, un millón de bolívares. Solamente cinco casos se salieron de eso y fueron tan bajo investigación, tan detenidos. Lineron 11 mil personas y fueron atendidas de manera espléndida, maravillosa, por todo el personal del Banco Central de Venezuela, con refuerzo del Banco de Venezuela, Banco Bicentenario, Banfam, ¿verdad? Así que hemos hecho una operación, bueno, impresionante, única en la historia económica y monetaria de Venezuela. Yo he hecho una extensión hasta el 2 de enero, lunes 2 de enero, y ya está circulando a partir de hoy el billete de 100 bolívares para todos los intercambios. No es que no había real, pues, no había billete, decía Miguel Profeta Otero, no había billete. Miguel Enrique Otero, para que te caiga mal el whisky que te estás tomando ahorita en Miami, tenemos más de 5 mil millones de billetes de 100, fracasaste una vez más, te derroté, te derrotamos compadre. Victoria para el pueblo de Venezuela. Y el billetico de 100, a correr para la calle. El billete de 100, a correr para la calle. Y los billetes nuevos, ya después de haber sufrido, así lo anuncio, después de haber sufrido sabotajes, el billete de 500 bolívares. El nuevo billete de 500 bolívares debió haber llegado el jueves pasado. Está llegando hoy domingo a las 4 de la tarde. No pudieron detenerlo. Nos lo retrasaron 4 días, para que no pudieran ponerlo en circulación. Ahora lo tenemos. Y van a llegar los billetes de 1.000, 2.000, 20.000, más billetes de 500, vamos a acumular eso. Y cuando salgamos con el nuevo billete, compadre, ya vamos a estar completicos con todo el nuevo cono monetario, buchones y seguros de que el signo monetario, el bolívar venezolano, lo que va es para arriba, compadre. Lo que va es a fortalecerse. Así que la variante que ayer metí, los dejó locos. Bueno, quién sabe de qué. Les dio un ataque por Twitter, Mario Silva. Le entró un ataque, a la capriloca le entró un ataque increíble, compadre. Ah. El Ramos Alú no sabía qué hacer. Si mantener su candidatura presidencial o retirarla. Estaba deprimido. Les entró un ataque porque ellos todo es maldad. Ellos creen que pueden incendiar este país. Y van a llegar una alfombra roja aquí. Nosotros no vamos a permitir que este país lo incendie. Jamás. Pero si algún día nos tocara enfrentar circunstancias muy duras, adversas, estamos preparados para hacerlo. Y nos iríamos a las calles, a las montañas, a los campos, a los ríos, a caminarlos con nuestro pueblo. Queremos que esta revolución se mantenga por el cauce pacífico, democrático, electoral, constitucional. Pero si un día nos toca tomar las armas para hacer una revolución en la patria grande, estamos listos para hacerla y llevamos en la sangre la sangre de Bolívar, del Che Guevara, de Fidel, de Chávez. Para que lo sepa esta oligarquía, se están metiendo con gente que les gusta pelear, guerreros. Que nuestro comandante nos metió por este camino. ¿Verdad? Y vamos a continuar por este camino de la paz. La construcción de una Venezuela grande. Yo dije que el pueblo no perdería su dinero. Y no lo perdió. ¿Se le valorizó? Bueno, me imagino que hoy los cajeros... Ah, porque todavía ayer algunos cajeros de algunos de estos bancos, no digo más, estaban, para irritar al pueblo, le estaban dando billetes de 100. A nosotros nos llamó una amiga, una señora, ¿verdad? Muy humilde ella. Que salió, bueno, a hacer unas compras. Y chachale, a pesar de que le habíamos distribuido billetes de 50 a todos los bancos. 300 millones de piezas de billetes de 50. 327, para ser más exacto. 327 millones de piezas de billetes de 50 se distribuyeron. Eso les alcanzaba de aquí hasta enero. Solo en billetes de 50. Ah, le ponían billetes de 100. ¿Para qué? Para irritar al pueblo. Para irritar al pueblo. Para poner al pueblo contra la revolución, contra el gobierno, contra mí. Contra la patria, digo, porque... Es la verdad. Pero lo dije, lo he cumplido y lo seguiremos cumpliendo. Aquí los únicos que iban a perder y que han perdido son las mafias, compadre. Por eso algunas andan desesperadas. Hay pruebas por ahí de diputados de la derecha pagando billetes, sobre billetes a malandros para generar violencia. Están presos. Están presos. Y tienen un solo destino, ser enjuiciados y castigados severamente por la ley venezolana. Y como lo planificamos, desde el 16, porque sabíamos cuál era la fecha del golpe. ¿Ustedes creen que nosotros actuamos porque se nos ocurre una cosa hoy y otra mañana, no? Primero actuamos guiados por Dios, por la luz celestial, por la protección de nuestros ancestros. Iluminados y benditos estamos. Amén, amén. Muy bien, pero actuamos con una estrategia, con inteligencia, con sabiduría, con firmeza, con una política, con un alto mando político colectivo, con la fuerza de los movimientos sociales, escuchando al pueblo todo el tiempo. El pueblo es portador de la sabiduría que ha permitido el milagro de la revolución bolivariana que fundó el comandante Chávez. Y nosotros vamos allí, y cuando vimos entonces, bueno, vamos nosotros a poner nuestras fuerzas en movimiento, y el 17 de diciembre vamos a un plan especial de movilizaciones de los 29 congresos de la patria, los 29 movimientos, de las 163 columnas, y de todas las fuerzas revolucionarias, diversas que tiene la revolución, con planes especiales, y eso se cumplió de manera milimétrica. Puedo decir que las fuerzas populares estamos preparados para defender en cualquier escenario la estabilidad y la paz de todos los venezolanos. Ayer fue un día bueno, bonito, de buen sol, de mucho brillo popular, de mucha energía revolucionaria, de mucha juventud en la calle. Ayer nos juramentamos con una espada llena de gloria, porque la espada del libertador Simón Bolívar que ayer le mostré a nuestro pueblo y que presidió el acto en la avenida Bolívar, es el sable del libertador en la batalla de Carabobo, en toda la campaña que lo llevó a la victoria de Carabobo. Ese sable se lo envió al general en jefe Rafael Urdoneta, y el general en jefe Rafael Urdoneta lo cuidó hasta su muerte, y luego se lo dejó en las manos de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, y sus bisnietos nos entregaron el sable, y ahora el sable, hemos, he decidido instituir la orden sable del libertador Simón Bolívar de la batalla de Carabobo. Y así como la espada del libertador Simón Bolívar se le entrega a los oficiales y se le entrega a líderes, a jefes de Estado, jefes de gobierno del mundo, a partir de ahora, una vez que salga en decreto oficial, este sable de Carabobo también se le entregará a líderes, lideresas, que de manera destacada participen en la lucha por la independencia de nuestros pueblos y por la felicidad de la humanidad.